Bueno, no suele pasar, pero habría que hacer un mes. Sí, porque aquí sí llevamos dos partidos que hemos tenido que votar. Pero eso también nos hace valorar que el equipo está muy bien. Porque la segunda vuelta suele ser muy complicada, así en la primera vuelta. Y hoy hemos demostrado que, mismo si pudiéramos tener esa fuerza, le pudiéramos montar en Barcelona. Que hasta los proyectos prometan, montamos por el estilo de Barcelona. Bueno, por todo lo que nos está dando, por la buena persona que eres, que es, por todo. Porque la verdad es que, a día de hoy, es muy complicado, porque lo teníamos mencionado, que está tan cerca de un futbolista, que sabe tratar de un futbolista, y también que sabe estar encima de un futbolista, y en el punto de la persona que se utilicen. Por eso no fui a celebrar el grupo. Gracias.